El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este lunes un encuentro con el presidente del periodo 78 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Dennis Francis. Durante el intercambio, Díaz-Canel confirmó el compromiso de Cuba con el multilateralismo y la Carta de la ONU, así como la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El mandatario cubano, en su cuenta oficial en la red digital X, calificó de muy grato el diálogo sostenido con Francis, durante el cual hablaron de los resultados y las propuestas emanadas de la recién concluida cumbre del G-77 y China, celebrada en La Habana. En el contexto del periodo 78 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el jefe de Estado cubano también se reunió con la vicepresidenta de Uganda, Jessica Alupo. Y esto sucede justo a pocos días de la reinauguración de la Embajada de Sanación Africana en La Habana, una muestra de la voluntad de ambos países de impulsar la colaboración bilateral.